Está clarísimo que a la presidenta lo que menos le importa es cumplir la ley. Decidió incumplir la resolución de una jueza que le ordena bajar del diario oficial la publicación a la reforma del Poder Judicial, argumentando que no existe sustento jurídico. Que quede claro, las resoluciones se acatan o se impugnan, no se opinan. Te puedo platicar. Le ordena a la presidenta. Una segunda pregunta en otro tema. Comenzaron, como ayer aquí mismo se mencionaron, las contramañaneras, mañaneras del Poder Judicial, pero han salido varios datos que quisiera yo ponerlos en la mesa, preguntarle. Porque cada vez que salen más datos del Poder Judicial, públicos, periodísticos, salen más detalles que llaman la atención, que fue por eso que mucha gente, mucha gente de la población dice que hay que cambiar. Esto es una nota del medio Polemón, donde dice que Juan José Olvera López, uno de los magistrados que fue quien encabezó ayer esta mañanera, fue uno de los magistrados que concedieron la suspensión provisional de prisión preventiva en contra del fiscal morelense. Esto, Uriel Carmona, a propósito de la liberación o de no haber clasificado un feminicidio, ya de todos conocido, no me detendré mucho en ello, y que también otorgó un amparo en noviembre del 2023 a favor del Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología, a quien la Fiscalía General de la República acusaba de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado, así como uso ilícito de atribuciones y facultades relacionadas al desvío de 244 millones de pesos pertenecientes al entonces CONACYT. También este magistrado ordenó el archivo de ello. Incluso también este juzgador participó también en el otorgamiento de un amparo al abogado de los expresidentes Enrique Peña Nieto, Carlos Salinas de Gortari y Juan Collado. Esto es con respecto a la mañanera. Yo quisiera preguntarle también, aprovechando lo del Poder Judicial, que en la plenaria de la Corte, en el pleno de la Corte, en reunión privada, no le aprueban o no le autorizan, no le dan el visto bueno a la presidenta Norma Piña, que plantea un presupuesto de cinco mil 922 millones para el próximo año. Bueno, este incluso es un aumento, una de las cosas que está trascendiendo es porque no se está ajustando precisamente lo que ya está en la Constitución, que se impulsó como reforma judicial, pero que ya está en la Constitución, que se tendría que ajustar este tipo de costos, quitando los fideicomisos, ajustándose los salarios. Vamos a preguntarle sobre estos dos temas en torno al Poder Judicial, presidenta. Sí, ya otra vez hay una campaña, curiosamente, de García Luna ya nadie habla, y ahora es el gran tema del desacato de la presidenta de la República. Ayer esta jueza que promueve esta suspensión, que ya salió públicamente a través de un medio de milenio su historial, vocera del Poder Judicial, en todos los medios. Los ministros andan hasta en Harvard. Otra vez una campaña, sí, pero que en México no hay Estado de Derecho, que se acabó la justicia. ¿Quiénes son los voceros, para empezar? Y segundo, quien está violando la ley son ellos. Las y los jueces que están defendiendo estos amparos frente a la reforma al Poder Judicial constitucional. Dicen que por derechos humanos. ¿Cuál violación a los derechos humanos? Bueno, están en paro y no hay ninguna represión, hacen manifestaciones, no hay ninguna represión. Eso no quiere decir que tengan la razón, por eso hay un debate público. pero además el pueblo de México tomó una decisión que fue la reforma al Poder Judicial. Más personas de las que votaron por nosotros el 2 de junio están a favor de que se elijan a jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras por voto popular. Entonces, ellos violan la ley de amparo pública y notoriamente y se les abren las puertas de muchísimos medios, yo no digo que no les abran las puertas, pero que tengan un balance. La imparcialidad, la objetividad tiene que ver con eso, una posición y la otra. Además, si algo estamos haciendo en México y va a ser un ejemplo al mundo, aunque en Harvard digan otra cosa, la elección del Poder Judicial. Va a ser un ejemplo porque es el pueblo decidiendo sus jueces, sus magistradas, magistrados, ministros, ministras de la Corte a partir de un proceso de selección. abierto, transparente, público, en donde se tienen que cumplir una serie de requisitos, porque también se dicen muchas mentiras, de que la tómbola fue para elegir los jueces, de que no, fue para definir cuáles plazas se van a poner a votación. Entonces, estamos construyendo un verdadero estado de derecho en nuestro país y no se nos va a olvidar nunca, porque así llegamos nosotros, que nosotros servimos al pueblo de México, no servimos a unos cuantos intereses. Y frente a quien defiende privilegios como este de el aumento al presupuesto del Poder Judicial, ayer lo presentó Rosa Isela, se ha presentado aquí varias veces en su momento con el presidente López Obrador, ganan 700, más de 700 mil pesos al mes. ¿Por qué tienen que ganar 700 mil pesos al mes? Dicen que para acabar con la corrupción, bueno. Entonces, los fideicomisos del Poder Judicial ya lo dice la Constitución, tienen que ser reintegrados al presupuesto público y se van a usar de manera muy transparente. En su momento se pidió que se usaran para Acapulco, a lo mejor de nuevo podemos usarlos para Acapulco. Por cierto, aprovecho un paréntesis, el domingo vamos a ver una conferencia de prensa en Acapulco de todo lo que hemos hecho después del huracán Yoni en todo Guerrero, no solamente en Acapulco. Cierro paréntesis. Bueno, entonces no hay razón, el presupuesto del próximo año se va a establecer para el Poder Judicial de acuerdo como lo establece la Constitución, porque además está por aprobarse la reforma constitucional para que ahora sí ya nadie gane más que la presidenta de la República. Y sobre el tipo de personajes de juzgadores prácticamente con estos antecedentes dando una mañanera, ¿qué opina, presidenta? Pues que lo valore la ciudadanía. Yo decía al revés, a ver, ¿por qué no los jueces, juezas honestos que tienen mucho que presumir de su historial no se proponen para ser parte de nuevo del Poder Judicial a partir a partir de la elección popular? Y también que se haga público sus historiales. Estaremos en unos casos de acuerdo, en otros no, pero son servidores públicos. El juez, la jueza es un servidor, una servidora pública. Servidor público quiere decir estar al servicio del pueblo, eso quiere decir servidor público, no estar al servicio de un privilegio de unos cuantos. Por último, presidenta, ¿quieren más o se les guisa un huevo a esta pinche oposición moralmente derrotada? ¿Cómo la ven, camaradas? ¿Quiere más dinero el Poder Judicial para seguir con sus beneficios? Son unos sinicasos, no tienen vergüenza y se quieren burlar en las narices del pueblo. Todavía ven que ya les están dando una arrastrada y todavía se ponen a exigir más dinero y sin trabajar porque según ellos están en paro, nada más regresan para pues emitir los amparos que les convienen, pero el de toda la clase trabajadora, el de la gente de a pie, esos casos no los están atendiendo porque están en paro. Un paro donde están cobrando sin trabajar. ¿Qué opinan? Déjenme su comentario y pues regálenme también su poderoso like. Nos vemos más adelante con nuevo contenido.